Frida Kahlo sobre la vida y el amor Frida Kahlo es una de las artistas mexicanas más destacadas en el mundo de la pintura, sirviendo de inspiración a otros conocidos pintores como Pablo Picasso o Duchamp. Hemos recopilado algunas de sus mejores frases sobre la vida y el amor. Te necesito tanto que me duele el corazón. Enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Y una cosa puedo jurar, yo que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. ¿Pies? ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar? Pinto flores para que así no mueran. Quise ahogar mis penas en licor, pero las condenadas aprendieron a nadar. Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Te mereces un amante que te quiera despeinada, con todo y todas las razones que te hacen despertarte deprisa y los demonios que no te dejan dormir. Al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos que podemos. Donde no puedas amar, no te demores. Mi sangre es un milagro que desde mis venas cruza el aire de mi corazón al tuyo. A veces prefiero hablar con obreros y albañiles que con esa gente estúpida que se hace llamar gente culta. Si actúas como si supieras lo que estás haciendo, puedes hacer lo que quieras. Nada es más valioso que la risa. La parte más importante del cuerpo es el cerebro. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Bebo para olvidar, pero ahora no me acuerdo de qué. Quisiera darte todo lo que nunca hubieras tenido. Y ni así sabrías la maravilla que es poder quererte. La felicidad es eso. Decídete a ser feliz. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Decídete a ser feliz. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video